Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharrediña, un jueves más. Hace aproximadamente un año os di una lista con 10 prendas que os podrían salvar el verano. Patrones básicos de colores neutros que os servirían de punto de partida para crear vuestros looks. Hoy, al igual que hemos hecho en las estaciones anteriores, vamos a añadir 5 artículos más con la esperanza de que tengáis mayor número de combinaciones y de posibilidades. Y además os voy a dar ideas de cómo vestir durante una semana entera con estas prendas de aquí que básicamente todas tenéis ya en casa. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¡Comenzamos! Vamos a unir al grupo de nuestros básicos de temporada un vestido lencero. Si no tuviese ninguno y tuviese que elegir entre todos los colores neutros que hay, sin duda en mi caso sería el negro, pero en el tuyo puede ser el que quieras. Es más, no tiene ni siquiera por qué ser un vestido lencero tal cual satinado. Estas opciones que estáis viendo ahora mismo están actualmente en tienda, son de Zara y de Mango. Tiendas en las que podemos encontrar opciones para diferentes tipos de cuerpo. Ya en Zara a lo mejor no tanto, pero en Mango sí que encontramos una opción bastante aceptable que llega hasta la 4XL. El mío es de otra temporada como prácticamente todos mis básicos, pero actualmente tengo un favorito que es este de Mango por 36 euros. Tiene un patrón que favorece muchísimo las formas femeninas, a las que tienen caderitas anchas, se las va a disimular, a las que tienen falta de caderas, se las va a aumentar o al menos va a favorecer que la silueta se vea algo más equilibrada. Yo se lo vi el otro día a Paula Echeverría en Instagram y ya sabéis, amigas, Vicente se apoderó de mí y tuvo que ir a comprarlo. Lástima que todavía no me ha llegado y no os lo puedo enseñar, pero por story seguramente lo mostraré. Y en segundo lugar vamos a añadir unas bermudas en khaki, en camel, en beige, blancas, el color que vosotras prefiráis, como si queréis tener unas de cada color. Para todas las que seguís mis vídeos seguramente estaréis pensando ¿y las que te compraste la semana pasada en Esfera que eran tan bonitas? Estas de aquí que son un sueño con las ondas que tiene aquí en el bajo, pero es que me quedan grandes y el tejido no se presta a que el arreglo quede bien. Así que las voy a tener que devolver con todo el dolor de mi corazón y apañarme con las que tengo que tampoco están mal. Me las compré el año pasado en Primark y las tengo aún con la etiqueta sin estrenar. Y es que cada vez que me las voy a poner me las veo demasiado cortas. Sí, ya sé que tiene un arreglo súper fácil, pero me tengo que poner. Si te pasa igual que a mí y renuncias a ponerte este tipo de pantalones porque no te gusta enseñar mucha pierna, tenemos en H&M una opción muy buena con unas bermudas tipo sastre que tienen una pintaza. Estas en color hueso también son de allí, un poquito más cortas quizás, pero bastante aceptables. Oye amiga, y que ni por esas te pones tú un pantalón corto porque no quieres enseñar la pierna por nada del mundo, sustituyelas por un pantalón largo fluido que te venga bien. Y es que de verdad, no me canso de decirlo, aunque resulte muy repetitiva en esto del fondo de armario, de los básicos de temporada, de los armarios cápsula. Debemos ser muy, muy meticulosas y fabricarnos uno a nuestra medida, no a la medida de la que veis en YouTube, la que veis en la tele. Adaptarla a vuestro cuerpo y sobre todo a vuestro estilo de vida. De nada os sirve tener prendas en el armario que después no vais a usar. Y los tres puestos restantes los vamos a ocupar con complementos. Dos bolsos. En primer lugar, un bolso blanco. Algunas de vosotras podéis pensar que puede ser un fondo de armario que se puede usar todo el año. Yo soy de las que tiene ese pensamiento. El mío es de Sweater Store y como todo lo que os voy a presentar hoy es de otra temporada y posiblemente no esté ya en la web. En este tamaño al menos en el maxi. Pero creo que en el Classic, que es el tamaño mediano, sí que lo tienen disponible y os puedo decir que a mí me ha ido con este diseño fenomenal. Cuando hablamos de básicos, siempre os aconsejo que optéis por la opción de más alta gama que podáis adquirir. Es algo que automáticamente va a hacer que el resto de prendas de tu outfit suban de nivel. Pero, si no puedes acceder a un bolso de este tipo, aquí te dejo otras opciones que me han gustado bastante de Parfois. He elegido esta tienda básicamente porque me resulta muy fácil encontrar lo que quiero en la página web, pero un bolso blanco como básico que es, vais a encontrarlo actualmente en todos los sitios. El segundo bolso que yo añadiría sería un clutch de fibra natural de tejido o de alguna textura que se asocia al verano. Yo desde luego me los pongo una barbaridad y realmente no hace falta que sea tan pequeño. Puede ser una bandolera algo más grande. Y en cuanto a color, creo que este, el marfil, el arena, fibra natural, en camel, es al que más partido le podemos sacar. Pero como en Chincha Rabiña Shop, de los que son estos, no quedan de este color, os doy aquí opciones de Parfois que los tienen de todas las formas monísimos y además a muy buen precio. Y como siempre en este tipo de vídeos, nos toca añadir algún modelo de calzado. Y tengo que confesaros que aquí me ha costado muchísimo, pero muchísimo elegir. Porque tenía dos en mente que además de ser tendencia, son basicazos. La sandalia deportiva por un lado y la cangrejera por otro. Al final me he decidido por esta porque lleva más tiempo siendo tendencia y creo que muchas de vosotras ya la tendréis. Pero tengo que deciros que mi corazón habría elegido la cangrejera. Tenemos las redes sociales llenas de ideas con este calzado que llevan puesto, las chicas más estilosas. Casi siempre las vamos a encontrar en negras y en beige. Aunque las veis, os tengo que decir que están prácticamente por todas las tiendas agotadas porque han sido un éxito de ventas. Cualquiera de las combinaciones que vamos a hacer a continuación funcionaría igual llevando cualquiera de los dos modelos. Venga, y esta pregunta es para las alumnas más aventajadas, ¿eh? Fijaos en el perchero. Está claro que son básicos de temporada, en este caso verano. Pero aparte de eso, ¿qué es esto? ¿Qué es este grupo de prendas que tenemos aquí? ¡Es una cápsula! Es un conjunto de prendas para una actividad o un tiempo concreto que combinan todas con todas. Así que todas estas ideas que vas a ver a continuación también te van a servir si te vas de vacaciones o te vas de viaje dentro de nada y tienes que hacer una maleta con poquitas cosas. ¡Ea! Para que no se le ocurra a nadie decir nunca que aquí no se aprende nada. Y comenzamos la semana con una de mis prendas favoritas de todo el verano que son los shorts denim, los pantalones cortos vaqueros. Aquí os muestro algunas de las ideas que han servido para inspirarme. Admite todos los tipos de calzado que quieras, zapatillas, cuñas, las cangrejeras o sandalias deportivas de las que acabamos de hablar. A mí, por ejemplo, me encanta llevarlo con zapatos de tacón. Sí, esa es la manera que tengo yo de adaptar esta propuesta tan sencilla y tan manida a mi propio estilo. Unos pendientes grandotes que llaman la atención de mango y el bolso. El bolso que hemos añadido hoy de corte muy muy clásico a priori puede parecer que no encajaría en un look así y sin embargo queda fenomenal. Y, 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 no empecemos ya con el temita del clima. ¡Ay, la manga larga yo no me la puedo poner porque hace mucho calor! ¡Hija mía, pues te la pones sin mangas! ¡Anda, si eso fueran todos los problemas de la vida! Con lo fácil que es adaptar una idea. Otra cosita importantísima que hay que tener en cuenta si usas una propuesta parecida a esta es la de abrirte el escote. ¡Ábretelo! Te enseño, canalillo. Dale a ir al cuello que te va a estilizar. Ponte un sujetador bonito, ponte un bralete. Si no quieres que se te vea nada porque sea más pudorosa, un top, una camiseta de tirantes. Lo que tú quieras, pero ábretelo. Y el vestido blanco es la pieza que he elegido para el look del martes. En estas ideas que nos sirven de inspiración podemos verlos largos, cortos, con volantes, más rectos. En tu armario de básicos deberías tener el que más favorezca tus formas, el que más favorezca tu tipo de cuerpo. Mi elección es este vestido de largo midi con patrón tipo A. Y aunque no hay nada que destaque en cuanto a color se refiere, fijaos el papel tan importante que juegan los complementos. Fijaos en el contrapunto que se crea. Entre el sombrero y el bolso, que son clásicos hasta morir, y el collar con las sandalias, que son tendencia y además muy juveniles. Eso, lejos de parecer contradictorio, va a aportar a tu look. Un punto moderno, un punto actual, un punto sofisticado impresionante. El miércoles he elegido darle salida a nuestro pantalón culot, que también lo añadimos en el vídeo de básicos de verano, aunque para mí es un fondo de armario, pero perfecto, perfectísimo, porque yo me lo pongo con mis botas de caña alta y un jersey, y es que me encanta llevarlo en invierno. Aún así, aquí os dejo imágenes que os sirvan de idea para usarlo ahora en esta época, y también os enseño mi propuesta. Como no, tenía que salir ya el chaleco, que sabéis que por Instagram os lo he enseñado muchísimas veces. Mucha gente me dice, ay, pero es que hace mucho, mucho, mucho calor para llevar chaleco ahora, y es cierto que ahora mismo estamos viviendo una ola de calor muy grande, y a lo mejor de día, en muchísimos sitios no lo puedes llevar. Yo me los pongo. Y raro es la semana en que no hago un look con chaleco. Raro es. Esta ocasión, como era todo, todo muy oscuro, y sé que siempre me regañáis, porque, ay, cuánto negro usas, que no sé cuánto. He intentado darle luz, pues, con el body que llevo debajo, que, por cierto, sería otra de las prendas que añadiríamos como básicos de verano, pero como he tenido que descartar, ya lo dejaremos para el año que viene, que añadiremos cinco más. El caso es que este color nude del body, los zapatos de vinilo, que además con un pantalón de esta, a la algura con un pantalón culote, se convierten en imprescindibles para no hacer corte visual, y también el bolso que se aleja del negro, bueno, pues le da un poquito de luz, le quita un poquito de oscuridad, que a algunas de vosotras os molesta mucho. Y volviendo al tema de los chalecos, no es porque yo los quiera meter con calzador, es que me gustan mucho. Me gustan mucho, creo que es la alternativa al traje sastre, que yo uso tanto prácticamente todo el año, pero que en verano me resulta imposible. Es una manera de verme arregladita, pero adaptada al verano. El caso es que quiero que veáis esta misma idea con un chaleco que tenga color para que veáis cómo cambia. Aunque esto no es un básico, me lo he comprado ahora en rebajas por 36 euros. Tampoco que tuviera una rebaja muy grande, porque valía 50. En la talla M, aunque me hubiera gustado la S, porque vienen bastante holgados, os lo digo por si vais a Zara y os lo encontráis en la tienda. Tenía un pantalón a juego que ya no pude encontrar. Estaban agotados. Y en la tienda cada vez que voy busco a ver si está, pero no lo encuentro. Y la verdad es que lo estamos viendo aquí con un pantalón culote, pero imaginaos con un vaquero, que era chulísimo también. O con un pantaloncito corto para esas noches de verano en la playa que hace más fresquito. Y como no vamos a hacer un vídeo de verano de básicos y no va a aparecer el pantalón blanco, claro que sí, queda fenomenal la combinación del camel con el arena o con el visón y también con el celeste. Me gusta mucho. Esta combinación admite todos los tipos de calzado que quieras. Mi opción es la de llevarlos con unas cuñas de esparto, unas alpargatas, que en este caso es un básico que añadimos en primavera, pero nos va a servir durante dos temporadas. Vuelvo a usar el bolso blanco, pero no hace falta llevar algo blanco para usar este color de bolso. Vamos a dejar un poquito atrás esa cultura del conjuntamiento, que eso ya no se llama, eso está antiguo. ¿Entonces está mal conjuntar? No, no está mal conjuntar, pero tampoco está mal no conjuntar. De hecho, queda mucho más moderno. Y aunque no deja de ser una idea con pantalón vaquero y camiseta, que más básico y más normal imposible, he intentado subir el nivel un poquito con los complementos, pues en dorado. ¿Cómo es este cinturón de serpiente, amigas? A mí es que me encanta. Pero cualquier cinturón con una villa bonita o tipo joya funcionaría en esta propuesta. Y si esto quizás fuese muy elevadito para ti, para un día de diario, cámbialo. Ponte tus sandalias deportivas o tus cangrejeras y un capazo. Y te aseguro que funcionaría exactamente igual. Y llegamos al viernes con nuestra batita de verano. Ese básico que añadimos en el vídeo del año pasado. Una prenda de la que hablamos muchísimo y que además si está bien elegida vas a poder usar para ir a la piscina, para estar en casa, para salir a comer. Es de las poquitas prendas en las que vamos a admitir un estampado. Eso sí, basiquito. Unas rayas, un lunar, unos cuadritos de bichí que es el que yo he elegido para inspirarlo. Y os enseño algunas ideas con este estampado con diferentes patrones para que la mayoría tengáis alguno con el que sentirse identificada. Mi elección es este de Shane, también del año pasado de otro, ya no me acuerdo. Pero como bien digo siempre, como básico que es, no vais a tener problema en encontrar prendas parecidas. En el último vídeo de básicos de verano la batita que estuve combinando era de largo midi y en esta ocasión he querido usar la cortita para daros más ideas a vosotras. Cuando lleves una prenda de estilo casual como esta, que tengo un escote grande o la espalda al aire, usa sujetadores deportivos. Lo suyo es que los encontréis con cascos, con cazuelitas ya incorporadas para no tener que poner ni un sujetador ni nada por el estilo para que os resulte algo fresquito. Y si ya le metes con algún accesorio, como en este caso el collar, algún pump de color, pues siempre te va a quedar mejor. Habéis visto como un clutch, no tiene por qué ser un bolso de fiesta que llevas a una boda. Póntelo cruzadito para llevarlo a diario que le va a dar un toque muy chulo a todos tus outfits. Y como no, para el sábado sabadete he dejado el vestido lencero. Estas propuestas que estamos viendo me inspiran muchísimo para poder usarlo durante todo el año. Lo vemos con botines cowboy, con chaqueta de cuero, con cazadora vaquera, con camiseta de bajo. En fin, que no hace falta que me diga esa idea. Ya aquí en el canal tengo un vídeo completo combinando este vestido de miles de formas que si no has visto, te animo a que veas cuando termine este. Cuando pensamos en un vestido de lencero no podemos evitar verlo así para ir como muy muy arregladita con unas sandalias, complementos metalizados, nuestro clutch de fiesta. Pero prueba a meterle complementos, accesorios con toques veraniegos como por ejemplo el flúor. ¿No veis como cambia totalmente? Aunque sea un vestido sí, de cierto nivelito, ¿no? Como para llevarlo por la noche pero con aspecto más veranigo que lo puedes llevar cualquier día que salgas a cenar o a tomar algo. Como bien sabéis tengo este vestido desde hace ya un par de años creo y con todo este proceso de adelgazamiento que he tenido pues se me ha quedado muy grande, muy grande. Así que ¡chincha truco! Si quieres ajustar un poco alguna prenda por la zona de la cintura tan solo necesitas una pulsera rígida o un pendiente de aro que colocarás por fuera en la zona deseada. Ahora con una gomilla de pelo vas a fijarlo por dentro dando tantas vueltas como necesites. Y cuanto más suelto quede más holgado quedará. El resultado es instantáneo y sin tener que haber ido a la modista. Y llegamos al final de la semana y casi casi que no me da tiempo a usar mi pantalón corto el que hemos añadido hoy. Van a combinarse a la perfección con el resto de básicos que tenemos ya en nuestro armario y como se puede ver una prenda muy polivalente que se puede llevar en situaciones muy diferentes. Mi propuesta es la de acompañarla con el blusón de lino que ya añadimos como básico el año pasado unas sandalias de tacón medio en color topo que me he puesto hasta la saciedad. Me la llevé el año pasado prácticamente en todos los viajes que hice durante el verano porque llevas un taconcillo muy aceptable que te puedes ver arregladita pero vas muy cómoda. A mí es que me encanta esto es algo que uso muchísimo también además con los complementos tal cual lo veis pero si a vosotras os resulta muy playero o no le vais a sacar partido esta combinación quítatelo todo ponte el bolso blanco que hemos añadido hoy precisamente aquí os enseño cómo queda con un look en el que no llego nada blanco ya veis que fenomenal y si me hubiera puesto mis sandalias deportivas mis cangrejeras unas cuñas de esparto en fin tratándose de básicos todo combina con todo por eso le doy tanta importancia y por eso soy tan pesadita con este tema porque teniendo una buena base de básicos que nos solucionen que nos queden bien que nos favorezcan que nos gusten es que ya puede venir lo que venga que siempre vas a tener opciones para vestir siempre por eso si no lo has hecho aún te animo a ver los dos vídeos que tenemos ya sobre este tema el de básicos de verano y 14 días vistiendo con básicos de verano con la creencia de que cuantos más estímulos cuantas más inspiraciones tengáis muchas más ideas si os van a venir a la cabeza cuando os pongáis frente a vuestro armario toquen estas fotitos que te dejo aquí para verlos que te los dejo enlazados y sin más me despido de todas vosotras dándoos las gracias y hasta el próximo jueves amigas mua do your favorite song the night is young and you got me going on every single beat it's my heart so deep